Vaya un cariñoso saludo hasta enlace México. Isabela, tengo muy buenas noticias. Acabo de recibir mi segunda vacuna Pfizer. Hace tres semanas recibí la primera y hoy recibí la segunda. Quiere decir que tenemos más probabilidades de sobrevivir esta pandemia. Más aún, nos acaban de dar a todos los que fuimos un sticker, un engomado que podemos poner en la licencia de manejar y de esa manera demostrar que ya fuimos vacunados. Esto quiere decir que va a abrir muchas puertas. Esto lo digo porque hay mucha gente, especialmente en la comunidad hispana, que está reacia y que no creen. Creo yo que este medio debe ser un medio para convencer. Yo no tengo ningún dolor. Bueno, califico a las personas de 65 años. Si todavía no llegan ustedes a esa edad, bueno, espérense, pero háganlo, por favor. Aquí les mando yo los lugares. Por ejemplo, es Rafael Rivera. Hablen por teléfono, hagan su cita y creo yo que esto es lo más fácil. No se van a arrepentir. Este es mi reporte desde Las Vegas, Fermín Ramírez para Enlace México.